Música Les agradecemos la presencia y la paciencia que han tenido para colaborar, la lluvia a los francones y además de eso estamos riñendo con la celebración del día del maestro. Muy bienvenidos y bienvenidas. El semillero de pedagogía, memoria y paz los está invitando para el conversatorio que hoy se llevará a cabo en relación con las narrativas testimoniales en dos sentidos. Cómo nos ha narrado el conflicto armado colombiano y a la vez cómo nosotros también hemos narrado ese conflicto armado colombiano. La mañana de hoy nos acompaña Lorena Garzón, politóloga y doctorante de París 10, ha trabajado en políticas de la memoria y nos hablará de las experiencias de narrativas testimoniales, orales, directas en el trabajo que ha hecho en el Huila, Caquetá y Guaviare. Nos acompaña Jessy Campos Sornosa, antropólogo de la Universidad de los Andes, con estudios de antropología visual en Estados Unidos, Temporal University, en cine documental en Inglaterra. Es muy conocido y citado por nosotros, trabajado por nosotros en relación con el documental del Baile Rojo a propósito del genocidio político cometido contra la Unión Patriótica. En ese mismo tenor entonces nos acompaña nuestra profesora, parte del Eje de Paz, parte de la Maestría en Educación, parte de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Comunitaria Clara Castro, quien hizo su tesis sobre el aporte de la memoria a la formación ético-política de los jóvenes y militantes de la UP, y también ha trabajado el tema de mujeres y crímenes de Estado. Sin más preámbulos y dada la hora, entonces los dejamos en compañía de Lorena Garzón. Bien, buenos días, gracias por su asistencia. Y la mañana de hoy quiero compartirles un poco lo que ha sido mi experiencia trabajando las narrativas del conflicto desde el territorio y qué supone pensar esa categoría de territorio que últimamente se ha vuelto muy recorrente, casi moda. Oye, no hay la paz territorial, la paz va a ser para los territorios, etcétera, etcétera, pero qué supone pensar el conflicto desde el territorio y pensar cómo se ha narrado desde el territorio y cómo nos han narrado qué es Colombia. Entonces es un poco como dice Jerry en la introducción, yo he trabajado sobre todo sobre el sur del país y eso me llevó a comenzar mi análisis sobre qué entendemos o cómo se piensa ese sur del país y cómo se piensa esa división un poco que no se parece evidente entre un centro y una periferia. ¿Cómo vamos o cómo quiero entender el territorio? Generalmente lo pensamos simplemente como un espacio físico donde unas comunidades tienen sus recursos de vida materiales, pero en realidad el territorio va mucho más allá. Si lo vemos desde una perspectiva relacional, el territorio es el universo de sentido, es desde donde cada individuo va a comenzar a pensarse comunitariamente, pero también va a pensar su lugar de enunciación para narrar posiblemente esas experiencias en este caso de conflicto o en general de vida que tenga. Y en ese sentido es que tomando también las categorías de Yelin y El Pino, hablamos de territorialidades sentidas, cómo se siente el territorio, cómo se piensa el territorio desde donde vivimos y cómo es pensado ese territorio externamente. Entonces digamos que el día de hoy quiero centrar la reflexión en dos preguntas. ¿Cómo nos han contado Colombia? ¿Cómo nos la han narrado? Desde ese punto de vista territorial, ¿qué es Colombia? Y esos imaginarios, ¿qué relaciones tienen con el desarrollo del conflicto y con esa narrativa un poco hegemónica, nacional, si se quiere, que se ha dado el conflicto? En primer lugar, quisiera partir o partí de un folleto que sacó hace año y medio el Ministerio de Cultura en un intento de repensar la relación nación, territorio y pedagogía. La bitácora estaba destinada a docentes, sobre todo para grados de primaria, de educación básica, pero también estaba inspirada para la reorganización de museos como el Museo Nacional. No sé si han escuchado que al Museo Nacional abrieron dos grandes salas en su exposición permanente, una que se llama Nación y otra que se llama Terreno. Y en la bitácora nos presentan a Colombia como un país de regiones, de regiones con un patrimonio natural y un patrimonio cultural, que realmente cuando vemos lo que exponen como patrimonio cultural, pues tiene que ver con las tradiciones, el folclor, un poco lo típico, entonces la costa, el sombrero del teado, no sale de ese referente. Y se dice que desde ahí hay que enseñarle a los niños que Colombia es un país diverso. Pero cuando comenzamos a preguntarnos qué es ese país diverso, o qué es Colombia como país diverso, caemos en algo que creo que han oído hablar tanto en los medios de comunicación como en muchas clases, que es que hay dos Colombias, una Colombia central, digamos, y una Colombia caracterizada por la ausencia del Estado. ¿Qué supone eso? ¿O qué supone la idea de dos Colombias? De un Estado un poco a semáforo, un Estado donde hay unas regiones donde el Estado sería un semáforo en verde, funciona más o menos bien, no es perfecto, pero más o menos hay una accesibilidad a derechos, etc. Otras donde es más amarillo el semáforo y unas donde la posibilidad de acceder o de ejercer un derecho es casi inexistente. Ejemplo, en más del 70% del país no hay un juez provisional que esté siempre en los municipios, sino que pasa una vez al mes. Piensen lo que significa eso en la posibilidad de acceder a un ejercicio de derechos efectivo, no de papel. Esa idea de las dos Colombias, sin embargo, no sólo supone un acceso efectivo a los derechos, sino que supone cómo nos narran el territorio. Y cómo nos narran el territorio también es cómo se piensan las políticas públicas, quién las diseña, cuando llegan los funcionarios a los territorios a poner en práctica esas políticas públicas, qué pasa, cómo nos imaginamos esas poblaciones. Y apoyándome un poco en unos trabajos que ha desarrollado la antropóloga Margarita Sergé, ella encuentra, analizando cómo los funcionarios diagnostican y llevan a cabo prácticas públicas, qué la nación colombiana se ha definido en contraposición a lo que llaman los confines. Los confines son áreas geográficas habitadas por grupos aparentemente ajenos al orden del Estado y de la economía moderna, que históricamente no se han considerado ni intervenidas ni apropiadas por la sociedad nacional y por ello han representado un problema para el Estado. Sin embargo, miremos qué son esos confines. Los confines serían la Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el Catatumbo, el Valle Medio del Río Magdalena, la Serranía de San Lucas, el Alto Sinú, San Jorge, el Darién, el Litoral Político, el Pedemonte Oriental, la Amazonía y la Orinoquía. Es decir, les estoy narrando la mayoría del territorio nacional. Para nosotros la frontera, lo marginal, eso que está fuera, la periferia, en realidad la mayoría del territorio. Y se ha configurado así. Se ha configurado así porque si comenzamos entonces a mirar cómo ha llegado el gobierno, el Estado, cómo se ha creado la nación colombiana en esos territorios, se ha creado por delegación. Y hizo un pequeño trabajo de contrastar lo que ha sido desde la colonia hasta ahora la forma como se han pintado esos territorios. Y resulta que si ponemos los mapas de lo que era primero los territorios de misiones, es decir, esos territorios habitados por salvajes que tenían, decía explícitamente en la ley de 1886, que ser reducidos a la vida civil por la Iglesia Católica. Y los yoxtaponemos con lo que después se llamó los territorios nacionales, que también eran delegados a la Iglesia y posteriormente al Ejército. Las posteriores zonas de orden público y las actuales zonas de consolidación territorial encontramos la misma lista de territorios. Y ahí sale una primera pregunta. ¿Qué pasa con esa creación de nación teniendo en cuenta que el relato que tenemos de la nación, aquellos que hacen parte de la nación son los que vamos a considerar ciudadanos? Acuérdense que en una democracia liberal nación es igual a ciudadanía y por ende a ejercicio de derechos. ¿Y qué pasa cuando uno va a trabajar a esas zonas o cómo está ese imaginario de esas zonas, de esos confines? Quise tomar el ejemplo de algo que pasó hace dos semanas, el debate en torno de la serpanía de la Macarena. No sé si lo siguieron un poco lo de la explotación de la Macarena. ¿Por qué ha tocado explotar? Porque supuestamente es una de las últimas reservas de petróleo que tenemos en el país. Y el tema de las últimas reservas que tenemos en el país casi que corresponde a todos los relatos que se han hecho de estos territorios desde la colonia. Son zonas de riquezas infinitas, casi quiméricas, pero que hay que explotar bajo un prototipo de explotación tipo el dorado. O sea, hay que llegar allá, allá no vive nadie, son solo recursos y hay que armar enclaves de explotación. No hay otra forma de desarrollo económico pensado para esas regiones. ¿Qué más nos decían con el debate de la Macarena? El problema es que quienes estaban oponiendo a la explotación petrolera debían tener conexión con las FARC porque la Macarena era el santuario de las FARC. Pero lo que decían los alcaldes de las regiones ni siquiera llegaron de pronto a las máquinas y ni siquiera sabíamos que iba a haber la explotación. Y pensar que la única forma o que la única explicación de la organización de esas comunidades en contra de la explotación era que tenían sí o sí vínculos con las FARC, recae en otro de esos originarios desde los que se nos han narrado esos territorios que es desde el vacío. Allá no hay nadie. O sea, son salvajes que tenemos que ir a ayudar, que tenemos que ir a instruir, que tenemos que ir a darles la luz, que tenemos que ir a darles una serie de favores, no de derechos. Pero esas zonas son las zonas que han vivido el conflicto o que prioritariamente lo han vivido. ¿Qué pasa entonces cuando uno llega a mirar cómo son esas narraciones del conflicto y esas políticas que se les promete de salida del conflicto? Cuando uno mira cómo llegan los funcionarios de los centros Bogotá, Cali y Medellín a trabajar allá, yo hice un trabajo etnográfico prioritariamente en el sur de Luila y el norte de Caquetá y algunas partes del Guaviare y cuando llegaban los funcionarios muchos llegaban y no conocían la zona, nunca habían estado allí y llegaban en una lógica bastante asistencialista, ni siquiera se pensaba que se estaba dando una contraprestación, una indemnización o un derecho, sino que se les estaba haciendo el favor de otorgarles una serie de beneficios que el gobierno les estaba considerando, pero no como un derecho, era casi que un favor. La otra lógica era que uno en sus discursos volvía a detectar esa perspectiva casi civilizatoria que había incluso en las evangelizaciones, o sea, hay una violencia endémica, hay una ley del monte en esas regiones y hay que venir a iluminarlos para ver si salen de esa barbarie que explica esa reproducción continua de los ciclos de violencia en estas regiones. ¿Cuál era la otra lógica? El territorio simplemente juega un papel de informador, no hay otra opción de narrarlo, ellos no saben qué hacer con la información, tienen la experiencia de lo que ha sido el conflicto porque lo han vivido, pero la asimilación se hace en Medellín, en Bogotá, en Cali, porque no tienen una forma de crear narrativas propias y experiencias locales propias. Y en general eso crea es una miopía porque hay muchísimas narrativas y muchísimas experiencias propias, lo que pasa es que son narrativas distintas. ¿Qué supone entonces recoger esas narraciones desde los territorios o qué contrastes encuentra uno si se abre a esas barreras intelectuales? Y barreras intelectuales que también suponen y que también es el contraste de cómo desde una lógica por ejemplo de ciudad usted es capaz de entender una enunciación étnica o desde el campo etcétera, etcétera. ¿Cómo comienzan las narraciones de muchas de estas regiones? Yo trabajé sobre todo en regiones de colonización tardía, o sea, muchas de las familias con las que yo trabajé los abuelos llegaron a fundar esos territorios, esos actuales poblados, digamos. Y generalmente las narraciones comienzan con esas historias largas de poblamiento y eso es algo que si ustedes le hacen el rastreo tanto en los discursos de los medios de comunicación como en muchos trabajos académicos no se refleja casi. Tomo el ejemplo de lo que considero que es uno de los mayores trabajos de historia regional que es el de Molano, si ustedes leen los textos de Molano restituyen muchísimo esas largas lógicas de colonización. en realidad cuando se introducen estos territorios simplemente desde la perspectiva del hecho por el cual saltaron a la opinión pública, la masacre espectacular, el secuestro del personaje importante que ocurrió en la zona y quedan asociados con ellos, esa lógica largas de poblamiento se oculta. sin embargo cuando uno se da a la tarea de recoger los testimonios desde las poblaciones y de ver cómo trabajan ellos sus propias narrativas, la primera narrativa no es el hecho violento espectacular ni la llegada del grupo armado sino es esas narrativas largas de colonización que unen con otros ciclos de desarrollo. Muchos venían huyendo de la violencia de los 50 por ejemplo, muchos de los colonos del Guaviare venían huyendo de la violencia en zonas de Boyacá, digamos es una de las narraciones que más se encuentra. ¿Qué otro se pone, qué otro aspecto contrasta con esa narración del territorio salvaje a dominar, a civilizar, etcétera, etcétera? La idea de la resistencia, resistencia en el término correcto del concepto, no el que está pregonando por ahí. La idea de resistencia frente al conflicto, la idea de resistencia y de reexistencia, de volver a construir una existencia en medio del conflicto pero de pensarse fuera de él, que es otro de los problemas que pasa cuando los territorios se vinculan al relato nacional simplemente desde la victimización. Nadie sabía que existía Bojayá hasta la masacre de Bojayá y cómo poder pensar Bojayá más allá de la masacre. No significa olvidar sino pensar más allá como espacios de reexistencia, que es un poco el llamado que hacen muchas de estas comunidades. También es un relato mucho más complejo, no es un relato inmediatista del hecho violento, es un relato que es una historia de resistencia frente a la violencia cotidiana, frente a los hostigamientos, frente a los confinamientos, frente a meses sin poder sacar los productos por la presencia del ejército, por las minas que quedaron tras un combate, etcétera, etcétera. Es decir, de algo que es menos espectacular de trabajar pero que es esa pequeña violencia cotidiana del desarraigo incluso estando ahí sin haber tenido que desplazarse. Es también la historia de oposiciones al conflicto y de resoluciones propias del conflicto. Las comunidades lograron resolver el conflicto, los procesos de paz no son sólo los nacionales, en muchas comunidades se sentaron a dialogar y lo lograron, al menos por un tiempo a armar treguas, etcétera, etcétera. Esa es una historia que no está tan civilizada. La otra gran narración es una relación un poco compleja, incluso se podría decir hasta esquizofrénica respecto al Estado. ¿En qué sentido? Se exige la presencia del Estado en torno a que le reconozcan sus derechos políticos, económicos y sociales, si se puede decir. Pero se exige también el respeto de la autonomía de las comunidades y del trabajo comunitario. Queremos Estado pero en un Estado que venga a anular nuestras formas de organización. ¿Y hasta qué punto en un posacuerdo el Estado colombiano tiene las estructuras para respetar formas disímiles de hacer política? Pacíficas, pero disímiles. ¿Hasta qué punto podemos entender que hay formas, por ejemplo, de propiedad colectiva que no generan problemas con otros tipos de propiedades? ¿O que se puede hacer una política mucho más deliberativa sin que eso quiera decir que no se quiere tener la posibilidad de que su voz sea escuchada en las instancias representativas? Es decir, ¿cómo articular esos procesos particulares de las comunidades con su exigencia de que quieren vincularse a ese Estado central? Esas complejidades para acortar o esas polifonías de memorias del conflicto nos llevan a pensar que hay dos vías de inclusión del territorio y quiero terminar con eso. Si leemos los acuerdos o los borradores que conocemos de los acuerdos, la vinculación del territorio al Estado o a los derechos a la ciudadanía sería uno de los centros. Sin embargo, a veces da la impresión de que hay dos vías de inclusión. Una primera vía que creo que es la que se prioriza desde algunas instancias sobre todo del gobierno que es una inclusión desde el subsidio. Vamos a ir a explotar nuevamente esos territorios vacíos, incivilizados pero llenos de riquezas y de promesas de riquezas y simplemente son poblaciones que hay que subsidiar y que hay que subsidiar con algo y que en su momento era chistoso y es que en uno de estos planes de vivienda que ha hecho el gobierno construyeron unas viviendas en el Guaviare pero el problema es que las construyeron modelo viviendas de Bogotá igual el modelo arquitectónico. El problema era estar allá adentro a las 12 del día a media hora San José del Guaviare pues era imposible era invivible y las comunidades habían dicho pues sí muy bonito el modelo que nos traen pero hagamos el modelo tradicional de toda la vida y era imposible porque si querían el subsidio era el modelo de copiar y pegar que había en todo el país. Entonces hasta qué punto el respeto al derecho de vivienda no respeta esas lógicas colectivas de entender el territorio. La otra vía de inclusión que nos exige ser mucho más creativas es una exclusión desde la equidad es decir desde sentir que la diferencia no significa tramitar los conflictos en un orden jerárquico de inferioridad y superioridad y tramitirlos desde la equidad supone entender que hay distintos lugares de enunciación distintos lugares de narración y distintos cosmovisiones de crear una sola cosa que es el problema de qué vamos a entender como nación colombiana en el posacuerdo qué vamos a entender que la capacidad de cambiar una sociedad cuyos órdenes de acción son justificados por la violencia hacia una sociedad cuyas disputas se resuelvan desde la equidad y la justicia pero eso supone volver a negociar las barreras de lo que está incluido y excluido de la nación colombiana entonces hasta qué punto vamos a seguir pensando esos territorios como vacíos que hay que retomo la ley inicial del 86 porque la fórmula me parece muy distiente reducir a los salvajes a la civilización o vamos a entender que tal vez los salvajes resolvieron muchos problemas que nosotros no hemos resuelto como gran centro civilizado un poco era como los planteamientos y los cuestionamientos que quería Gracias Lorena por supuesto estamos hablando de narrativas testimoniales y cómo hemos sido también narrados por esas propias narrativas sobre el conflicto armado colombiano emergen tensiones tensiones no solamente de abordaje sino tensiones también de narraciones en ese sentido tendríamos que mirar los lugares las formas las las enunciaciones tanto de emociones como de experiencias de esas historias individuales pero también de esas historias colectivas el narrador adquiere al territorio sin embargo también hay otro tipo de narradores hay esos tipos de narradores desde la oficialidad donde la memoria y la historia se cuenta desde arriba y por supuesto esos otros narradores desde la experiencia y para no utilizar la palabra víctima se me acaba de ocurrir llamarlos vivientes del conflicto vivientes porque siguen viviendo siguen actuando siguen resistiendo pero también hay otras tensiones o más bien otros diálogos en esas narrativas diálogos que tienen que ver con lo íntimo con lo privado con lo público con lo generacional porque cuando se habla del conflicto armado colombiano por supuesto que todos somos narradores de él unos porque lo hemos vivido de una forma otros de otra y digamos para el caso más cercano a lo pedagógico a veces nos olvidamos de unos narradores que son los niños los niños también narran el conflicto y en ese sentido para darle la palabra a los otros dos invitados me voy a permitir leer un 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 muy íntimo de una niña que tenía ocho años y nos narra así el conflicto el conflicto de su vida generado por el conflicto armado colombiano Luisa Fernanda Santamaría Arbeláez que hoy debe tener treinta y dos ella es digamos la gestora también del baúl de la memoria gestora en Antioquia hija de Gabriel Jaime Santamaría mi vida le escribe a su papá mi vida todo empezó así llamadas extrañas amenazas de muerte y le hicieron tres del cuarto no se salvó también eso no era vida también él descansó pero nos hace falta la última vez que lo vi fue un miércoles bueno éramos una familia muy separada mi papá casi nunca iba a la casa la vida de mi papá fue con esas cosas buenas malas tristezas bueno te cuento cómo fue la muerte de mi papá él estaba en la oficina y entonces llegó el sicario entró a la oficina mi papá estaba hablando por teléfono con un tal David y había llamado a mamá para que fuera ahí le dio 11 balazos el sicario a mi papá él murió y una escuota de papá mató al sicario y así murió mi papá defendió su patria y estoy muy orgullosa porque en Colombia hay gente tan buena que da la vida por su patria me despido atentamente Luisa Fernanda Santa María Arbeláez y ella sigue digamos tramitando desde sus ocho años la ausencia de su papá escribiéndole pues por supuesto Clarita después va a ser una apreciación mucho más más honda de de cómo las narraciones escritas las autobiografías también pasan por las narraciones que en este país no hacen parte de la agenda pública en reparación simbólica en reparación integral de las víctimas cada uno hace su terapia como mejor puede esa niña lo hizo escribiéndole a su papá voy a leerles otra carta papi no más violencia por favor es que no entienden papi te quiero decir que te extraño y solo todo esto me parece mentira y Ana mi mejor amiga te extraña y como mi tío se parece que fueras tú y envidio a las familias que tienen papá y también siento ganas de matarme y saludarte y abrazarte y decirte que te quiero mucho y nunca te olvidaré papi papi dile a Dios que perdone al sicario porque a veces todos queremos ser ricos y no podemos y él lo quería hacer pero también mandarle un castigo pero eso espero que estoy leyendo como escribió pero eso espero que mires tu cara te la dibujo y le hace el dibujo de un rostro aunque estoy muerto seguiré luchando contra las chuchas de tu hija Nanda o sea Luisa Fernanda es decir que cuando nosotros nos queremos por lo menos aproximarnos a esas narrativas del conflicto armado colombiano tenemos que pensar que estas Luisas Fernandas y muchas más son las que llegan a nuestras aulas de clase son las que van a las escuelas son las que tienen una historia que contar son las que han vivido esas historias del conflicto son las que se debaten entre pedir los castigos pero también comprender por qué algunas personas accionaron de las maneras que accionaron y entonces para continuar con nuestros expositores vamos a abordar esos testimonios desde esos ámbitos individuales íntimos sensoriales y por supuesto desafortunadamente para este caso experienciales le damos la palabra a la profesora Clara buenos días para todos y para todas las reflexiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy están centradas en la necesidad de reflexionar sobre el papel de la narración en medio de un contexto de continuidad del conflicto armado de continuidad de la violencia sociopolítica y obviamente de continuidad de riesgo para las personas que se atreven y resisten a través de su propio testimonio de esta manera de esta manera he organizado la presentación en tres momentos uno referido a cómo estamos entendiendo la narración y cuál es la particularidad de entender la narración en medio de este contexto un segundo momento compartir un poco la experiencia de investigación narrativa con víctimas de violencia política en el país dos experiencias concretas jóvenes familiares de militantes de la unión patriótica y mujeres del movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado y un tercer momento unas reflexiones con las que quiero hacer el cierre alrededor de cuáles son los cuidados éticos y políticos en procesos de investigación narrativa en donde estamos digamos frente al dolor al sufrimiento y a la resistencia que plantea el mismo testimonio de las víctimas aquí en el país entonces para comenzar quiero arrancar con una con una epígrafe de Melich en la ausencia del testimonio que plantea lo siguiente la narración es portadora de sentido no intenta resolver los problemas sino provocar que el ser humano se enfrente a las condiciones fundamentales de su existencia por la narración el ser humano vive el pasado comprende que el pasado sigue abierto que no ha concluido por la narración el ser humano es oyente de las voces excluidas de la historia por la narración el lector es hospitalario es receptivo y es responsable del otro y con esta entrada quiero plantear dos características claves para entender el papel de la narración en el contexto el primero de ellos es la relación que existe entre narración y dotación de sentido y significado al pasado entonces por medio del relato y de la narración que se logra dar sentido y que se logra resignificar un poco la misma experiencia a través del relato y esa resignificación tiene digamos diferentes aportes digamos un aporte podríamos decirlo catártico para poder plantearle a otra persona lo que le ha sucedido a una persona que ha sido víctima y sobreviviente de la violencia política en el país pero por otro lado en medio de este contexto donde el silenciamiento continúa donde las amenazas digamos están al pan de cada día cuando las personas deciden emprender procesos de verdad justicia y reparación esa misma narración también se convierte en un proceso de denuncia y de resistencia frente al silenciamiento y el olvido que continúa siendo impuesto a pesar de que el discurso esté planteando pues un auge de la reparación en Colombia y un auge del reconocimiento de las víctimas por ejemplo con la fecha que se planteó el 9 de abril como homenaje a las víctimas del conflicto armado en el país a pesar de que el discurso plantea digamos algunas situaciones y acciones de reparación simbólica para darle un lugar a las víctimas realmente han sido las víctimas desde los años 80 quienes han logrado posicionar y posicionarse a través de sus narraciones en el ámbito público y eso ha significado también nuevas amenazas y nuevas situaciones de vulneración a sus derechos humanos en medio de este contexto entonces un poco pensar en que el papel de la narración tiene la finalidad de otorgarle sentido a eso que sucedió que en este caso no es solamente pasado sino es un pasado presente en la medida en que la continuidad de las violaciones pues sigue al pan de cada día y que muchas de las personas que han sobrevivido continúan recibiendo afrentas en contra de su propia dignidad humana es importante recordar que entonces el tema de hacer memoria y evocar el recuerdo no es un asunto solamente de que llega el recuerdo a nuestra mente y desde allí se produce la narración como si fuera un papel pasivo en donde llega el recuerdo y yo emito el relato o sea realmente cuando se habla de memoria ejercida se está hablando del papel activo que tiene el sujeto para traer a su memoria eventos muchos de ellos producto también de acontecimientos traumáticos pues obviamente también evocar el sufrimiento y el dolor y la pérdida para que por medio de eso traerlo al presente se pueda dotar de sentido y significado esto nos da cuenta de que el sujeto que narra es un sujeto que está realizando un papel activo para que la narración pues también sea producto de ese proceso de resignificación pero sobre todo producto para que otros lo escuchen y esa es otra de las problemáticas que tiene este contexto y es que tanta capacidad de escucha tenemos en este contexto la sociedad colombiana para recibir y por lo menos realmente escuchar verdaderamente el relato de ese otro entonces de allí pues que definitivamente la narración sí sea un acto de resistencia en escenarios que no están dados ni en materia de condiciones y garantías a los derechos fundamentales de las personas que han vivido situaciones de violencia política y tampoco en la recepción de una sociedad que continúa con imaginarios estigmatizaciones y justificaciones de que si les pasó pues fue por alguna razón teniendo en cuenta entonces ese papel de dotación de sentido y de resistencia de la narración yo quiero compartir un poco la experiencia de dos investigaciones que han tenido este enfoque narrativo como parte central del proceso de indagación la primera de ellas fue realizada entre el 2011 y 2012 en articulación con el equipo psicosocial de la corporación reinicial y desde allí trabajamos con un grupo de jóvenes más o menos entre los 13 y 22 años todos de ellos familiares de sobrevivientes personas asesinadas y personas desaparecidas de la unión patriótica ese ejercicio digamos implicó pensarse cuál es el papel de la narración frente a personas jóvenes en este caso que no todos ellos habían compartido con su familiar y tienen un recuerdo específico de su familiar pues que ha sido digamos desaparecido o asesinado a raíz de los de los hechos del genocidio político cometido contra la unión patriótica y cómo se construye el recuerdo a partir de las narraciones de otros y otras porque digamos que hay dos características en las investigaciones que les quiero plantear una personas que vivieron en carne propia los hechos de violencia política y a partir de la narración evocan todos los hechos y hacen todo un proceso de resignificación y resistencia alrededor de lo sucedido pero otros que son digamos las nuevas generaciones que no vivieron directamente el hecho de violencia política pero su familia lo vivió y son sus familiares y amigos de militancia política quienes traen todo el proceso de recuerdo y reconstrucción del proyecto de vida y historia de vida del familiar que ya no se encuentra en este momento con ellos entonces para el caso de la unión patriótica que son jóvenes familiares de víctimas de violencia política en el país se empieza a hacer toda una reflexión sobre lo que implica el proceso de transmisión de sentido de lo ocurrido con la unión patriótica sobre todo porque muchos de ellos ya algunos en sexto séptimo de bachillerato empiezan a plantearse varias preguntas frente a lo acontecido entonces es casi como un relato un relato que empieza a posicionarse en medio de una historia que está completamente desconocida y ocultada en el contexto nacional lo primero que ellos planteaban es la ausencia completa de por ejemplo en la enseñanza en la escuela de la historia de la unión patriótica había un salto temporal y ellos lo evidenciaban cuando estaban en la escuela lo que se planteaba un poco era un salto de los diálogos de paz de finales del 80 a la constitución política del 91 y pasaban por encima del tema de la unión patriótica sin abordarlo y ellos hacían pues cuestionamientos a sus profesores sobre pues porque eso no se nombraba pero entonces pensando en que en el ámbito público en la escuela no se nombra la unión patriótica lo que pasa en la sociedad es que la gente puede tener un recuerdo leve de la unión patriótica y dice sí ha usado un grupo político que creo que los mataron a todos eso es lo que aparece en la sociedad y existe un silenciamiento y una justificación frente a lo que sucedió en el discurso oficial entonces esa justificación está dada un poco por la combinación de formas de lucha entonces fue un grupo político que combinó formas de lucha y por eso fue que los asesinaron a todos y eso queda en el imaginario de la sociedad entonces la pregunta ahí para los chicos era bueno cómo construimos una memoria y una posibilidad de recordar este pasado de una manera alternativa y la alternativa precisamente era a través del testimonio de sus familiares y de los amigos de la militancia si ellos no hubieran tenido digamos esa visión porque además muchas familias que han sido víctimas de violencia política han optado por el silencio para no afectar a las nuevas generaciones ha sido como una opción también pues válida para muchos para no generar digamos dolor en estas nuevas generaciones si ellos no hubieran contado con esos testimonios de sus familiares pues sería muy difícil que tuvieran una visión crítica frente a lo que pasó con la unión patriótica y una visión crítica frente al país en el que estaban viviendo porque medios de comunicación escuela y otros espacios de socialización pues no les estaban aportando digamos mayores elementos para tener una idea de lo que significó la historia de vida de su familiar entonces se reconocen allí tres elementos claves para construir narración y recuerdo para los jóvenes uno los testimonios de amigos y familiares como lo planteé hace un momento dos las fotografías los relatos que también están digamos impregnados en la camiseta de la militancia política en la bandera en los recortes de periódico que guardan muchos de los familiares y tres el poder vincularse a una organización política pues de una organización de víctimas para la exigencia de derechos o sea verdad justicia y reparación y ellos han emprendido también junto con sus familias pues todo un proceso de exigencia de verdad justicia y reparación frente a lo que sucedió con su familiar entonces por medio de esos tres registros que los tres se convierten en narración o sea la marcha la bandera de la UP todos estos registros también de orden simbólico hacen parte de las narraciones y de la reconstrucción de la memoria de las víctimas se constituyen en una forma en que la transmisión de la historia de vida de su familiar se concreta en elementos específicos que ayudan a tener una mayor comprensión frente a lo que fue la historia de vida y el papel del movimiento político pero además de ello hay un aporte bien interesante sobre la construcción de un sentido crítico en materia de lo que ha significado la desigualdad y la exclusión social históricamente en el país y aunque muchos no optan por la militancia política la mayoría no decidieron no optar por la militancia política ser parte de algún movimiento o grupo político de oposición en el país muchos de ellos se orientaron su formación o orientan y proyectan su formación en la universidad desde carreras como el derecho la educación las licenciaturas para posibilitar también cambios y transformaciones en el contexto nacional entonces allí hay una posibilidad también de contar con registros alternativos que posicionen una postura crítica frente al contexto y las posibilidades y la creencia de transformación porque cuando se hizo el genocidio se partía del aniquilamiento completo a una opción política en la construcción de un país diferente y lo que encarnaban los jóvenes un poco era no lo lograron o sea aquí seguimos pensándonos también la construcción de un país diferente no es de las mismas vías de nuestros familiares pero sí desde otros lugares y desde otros lenguajes y entonces allí hay un aporte bien importante en torno al papel activo que cumplen los jóvenes en materia de reivindicación y de continuidad de los proyectos de vida que son proyectos de vida familiares que no solamente pertenecían únicamente a la persona que ejercía la militancia activamente en el partido político otros elementos que quisiera compartir con ustedes para dar logo ya paso como a los cuidados éticos tienen que ver con una investigación que realizamos conjuntamente con el movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado y que se hizo en varias zonas y regiones del país con más o menos 18 mujeres del movimiento que además son las mujeres las que llevan la bandera también del movimiento nacional de víctimas y quienes han mantenido y fortalecido los procesos organizativos alrededor del movimiento y desde allí el trabajo alrededor de los testimonios permitió varias cosas por un lado pensarse qué implica una perspectiva de género dentro de un movimiento de víctimas y cuál es el papel de las mujeres y el aporte de las mujeres en pro del mantenimiento y fortalecimiento del movimiento por otro lado dar cuenta de las intencionalidades que se ejerce por medio de los crímenes de estado y las particularidades de la violencia contra las mujeres y generar también estrategias para el fortalecimiento del organizativo del movimiento desde allí algo bastante clave digamos con cada uno de los testimonios que digamos a los cuales logramos acceder no solamente directamente sino con investigaciones previas que ya habían hecho compañeros y compañeras del movimiento se empieza a dar cuenta un poco de la particularidad de los crímenes cometidos contra las mujeres porque cuando se habla de violencia política pues hablamos de una cantidad de tipologías de crímenes cometidos contra en este caso contra el movimiento que está la desaparición el asesinato la amenaza pero se hace falta como lecturas más precisas sobre lo que implica un crimen de estado cometido contra una mujer precisamente porque lo que está detrás también de cometer el crimen es la necesidad de sentar un mensaje al movimiento y aquí el tema simbólico es bastante clave y lo logramos ver en la forma por ejemplo en que se daban las amenazas contra las mujeres que no es lo mismo que la forma en que se dan las amenazas contra los hombres del movimiento o sea mientras por ejemplo a los hombres es muy común también que lleguen o correos de texto o los mismos sufragios para las mujeres el lenguaje de la amenaza siempre estaba cargado con algo que digamos era una afrenta contra su propia corporalidad entonces muñecas con esmalte rojo barbies con esmalte rojo y partes del cuerpo por ejemplo mutiladas con amenazas específicas empiezan a dar cuenta de como el cuerpo de la mujer se convierte también en un objeto de los crímenes de estado y lo otro que también persiste muchísimo en los crímenes es como un cierto tipo de estereotipos y comentarios textistas alrededor de la labor de las mujeres entonces cuando se empieza a tratar de justificar el crimen lo que empieza en el discurso es pero pues usted ya se lo buscó ella debería estar en la casa cuidando a los niños porque estaba ya metida en ese movimiento exigiendo cosas que no le correspondían entonces como toda también una serie de prejuicios y estereotipos sexistas que continúan presentes en la sociedad como se empiezan a fundamentar para dar cuenta de la justificación que hacen los actores armados o a veces la misma sociedad en torno a lo que sucede con las mujeres y otro elemento que quisiera resaltar pues ahí va pero el tiempo no nos da es el tema de lo que implica la búsqueda y protección el derecho a la protección en el marco de este contexto para el caso de las mujeres víctimas de crímenes de estado la mayoría de solicitudes de protección a la unidad nacional de protección se le dan a hombres eso ya digamos empieza a marcar allí un campo de análisis pero sobre todo cuando las mujeres van y plantean la necesidad de protección se dice que las mujeres son muy exageradas que son muy viscerales que son chismosas que están exagerando entonces ellas no necesitan pues esa protección sino que es más más asunto de ellas pero además se empieza a decir que tampoco cuentan con un perfil político alto para brindarles la protección tampoco es que las medidas de protección sean las más adecuadas en este contexto pero pues es un derecho que tienen las personas que han sufrido situaciones sistemáticas de amenazar el país entonces cuando sucede eso pues obviamente se niegan casi todas las medidas y lo que pasa es que como muchas de las mujeres no tienen un perfil de militancia política de 20, 30 años porque muchas veces empiezan a ejercer digamos un liderazgo político a raíz de lo que sucedió con alguno de sus familiares con sus hijos con su esposo y empiezan a emprender todo un proceso de verdad, justicia y reparación alrededor de lo que sucedió en materia de los hechos violentos pues no tienen el perfil de 30 años quizás 10 pero eso no es suficiente para la unidad para brindarles el derecho a la protección entonces nuevamente un común denominador ausencia de medidas y garantías por parte del Estado y unas condiciones de impunidad bastante grandes pues como el 98% sabemos que esa es la impunidad en este país más aún cuando estamos hablando de crímenes de Estado donde el Estado está directamente involucrado en la consecuencia de los crímenes por otro lado digamos además de caracterizar la intencionalidad lo clave también de este proceso fue ver cómo la construcción del mismo relato y el poder compartir con otras mujeres ese proceso de construcción por ejemplo en los capítulos regionales ha generado la construcción de una verdad histórica desde las propias víctimas subirtiendo un poco la justificación que siempre ha hecho el Estado alrededor de pues que no es responsable de los crímenes y esas explicaciones de qué pasó con ellas por qué fue qué pasó y el estar dentro de un marco organizativo como el Movimiento Nacional de Víctimas empieza a dotar como de mayor sentido y contexto no sólo lo que sucedió sino sobre todo fortalece sus demandas de verdad justicia y reparación en medio de un contexto pues que obviamente las niega voy a dejar por allí y planteo unos elementos ya de cierre que me quedan cinco minutos y es un poco frente a los cuidados éticos alrededor de trabajar con investigaciones de carácter narrativo en el marco de las ciencias sociales también en el marco de la educación el enfoque narrativo se ha convertido como un auge en los últimos años de investigaciones que están basadas en el testimonio de personas que han sido víctimas de violencia política y el hecho que se ha convertido en un auge implica una serie de riesgos y peligros alrededor de trabajar este tema uno de ellos los plantea claramente Castillejo alrededor de la extracción del testimonio la industria de la extracción y la economía de la extracción y es como muchos investigadores con el título de investigadores van se reúnen con la gente graban sus testimonios los sacan escriben el libro y las personas jamás saben qué pasó otra vez con el testimonio o sea no saben ni para dónde iba el testimonio ni qué pasó con ellos y nunca más volvieron a ver al investigador o investigadora entonces la pregunta un poco es para qué se hacen investigaciones de corte narrativo en el país y cuáles son los cuidados éticos y los principios éticos que deberían estar presentes en este tipo de investigaciones si la idea de hacer una investigación es graduarme y para graduarme necesito 30 testimonios lo recojo escribo la tesis saco la tesis y ya pues hay que preguntarse entonces pues cuál es el sentido o sea cuál es el para qué hacemos memoria y hacemos narración la idea es de la narración si es portadora de sentido y portadora de resistencia y denuncia es que mínimamente también pueda fortalecer los procesos que vienen emprendiendo las víctimas en el país no solamente el objetivo es la publicación o la tesis o el trabajo de investigación y muchas veces se pasa por encima de la gente para acudir al testimonio lo otro complejo es que también no existen espacios cuidadosos para poder trabajar el testimonio entonces se piensa que la cafetería o el bar allí de la esquina es un espacio bien para poderle preguntar cosas delicadas a una persona pues que ha sufrido situaciones de amenaza reiteradas y allí el tema es qué tan seguros y cuidadosos y protectores son los espacios que el investigador genera para con las víctimas qué tanto cuidado tiene el investigador luego de que tiene la grabadora con los testimonios y se va a tomar una cerveza y se le pierde la grabadora con los testimonios cuando allí hay digamos concentrados una serie de situaciones muy delicadas que podría generar un riesgo gravísimo para las mismas víctimas entonces un poco la reflexión es alrededor de qué implica en materia de seguridad protección confianza trabajar desde la investigación narrativa y en un segundo momento y ahora sí termino y es qué implica para el investigador trabajar en medio del dolor y el sufrimiento o sea cuando el testimonio dice paréntesis llanto paréntesis silencio es porque la persona que está enfrente de uno está contándole algo que sigue siendo muy doloroso y sigue siendo doloroso porque desafortunadamente tampoco ha podido recibir una respuesta real frente a un trato digno alrededor de lo que pasó con su familia y entonces estar frente al otro en medio del llanto en medio del sufrimiento muchas veces las personas se ponen nerviosas y lo que hacen es tener el formato de entrevista y pasan rápido y hacen la siguiente pregunta a la persona sin siquiera la persona pueda respirar y poder seguir planteando lo que estaba lo que le ha causado dolor y sufrimiento entonces también es cuál es la responsabilidad del investigador frente al dolor y al sufrimiento que emerge de las narraciones en torno a la violencia política en el país ahí hay una serie de preguntas bastante grandes y yo quisiera dejar con una última pregunta y es cómo el sufrimiento se convierte en fuente de conocimiento para la transformación de las condiciones históricas que han dado lugar a la violencia política en el país o sea cómo generamos conocimiento a partir de los relatos y las narraciones de las víctimas de violencia política y bueno creo que con esa pregunta ya dejo hasta ahí porque me pasé de tiempo gracias bueno gracias Clarita nuevamente se nos abren muchísimas más dudas que certezas por lo profundo del tema nuevamente con la exposición de Clarita surge una una tensión y es la tensión entre en quien narra pero también en la responsabilidad de quien narra y la responsabilidad de quien escucha y por supuesto que esa responsabilidad del narrador yo creo que sí está clara o sea quienes son generosos con el conocimiento son generosos con su experiencia de dolor saben por qué están narrando y han asumido la responsabilidad con ellos mismos pero también con esos otros que ya no se pueden narrar esa responsabilidad yo creo que sí está clara y la ejercen porque están contando para algo ejercen para ejercen esa responsabilidad para que no se olvide digamos lo que no se tiene que olvidar creo que la atención está es en quien escucha y en ese sentido quienes a veces pretendemos escuchar pretendemos escuchar para escribir y en este caso concreto pretendemos escuchar para enseñar a veces dejamos de soslayo o como diría Jaime Arocha ninguneamos la responsabilidad de la escucha en tanto no entendemos que quienes nos están narrando nos están narrando con generosidad nos están narrando con valentía nos están narrando con conocimiento pero también nos están narrando con el ejemplo de un posicionamiento ético que ellos sí lo tienen claro tan claro lo tienen que han conquistado muchas formas de narrarse por supuesto la primera es de denuncia por supuesto las que le continúan son en el ámbito jurídico por supuesto las de resistencia son en lo simbólico por supuesto son de identidades culturales pero también nos están enseñando desde estéticas diferentes y ahí están con su sufrimiento con su dolor haciendo obras de teatro haciendo pinturas trabajando en el costurero de la memoria haciendo sus propios cuentos etcétera etcétera y por supuesto también nos están llamando la atención que esas éticas con el otro y esas éticas con las narraciones de la experiencia de dolor no tiene sexo ni tiene edad está una niña están los jóvenes y están las mujeres pues por lo menos esperamos que sigamos los pedagogos haciendo estas narraciones desde unos posicionamientos éticos que no nos lleven al afán de la competencia como decía Clarita de conseguir el testimonio sino que más bien nos inviten a la calma al silenciamiento a la mirada al abrazo al guiño del ojo porque a veces eso es mucho más importante que grabar en una grabadora perdón en la redundancia para luego hacer la transcripción de mi trabajo bueno los dejamos entonces con muchas gracias la universidad que tiene una gran responsabilidad en la formación de los pedagogos y de alguna manera responsabilidad en que por su contacto con jóvenes de llevar un mensaje ético constructivo para que sean estos niños y estos jóvenes que realmente continúen la lucha por la transformación de este país yo más que digamos hacer afirmaciones y todo eso yo lo que tengo son preocupaciones porque vivo en esa historia de relatar de cómo contar de cómo enfrentar ante un contexto como el que se vive en el país cómo llevar esa voz no odio esa frase de que darle voz a lo que no tiene voz eso es completamente paternalista sino cómo convertirme en testimonian del que da testimonio de cómo ayudar a contar esa historia a mí me cuentan muchas historias me produce mucho dolor cuando las escucho no he logrado inmunizarme ante esos relatos a pesar de que llevo años escuchando pareciera que fuera un masoquista pero es lo que digamos me me reta a contar esas historias a través de la tecnología y de la máquina audiovisual digámoslo así a través del arte del arte filmico del arte cinematográfico de la fotografía como una herramienta de divulgación y de comunicación porque contar hablar de memoria en un contexto como el que vive Colombia es muy complejo es muy complicado quizá ese momento que vive Colombia hoy en medio del conflicto al portar de una firma de un acuerdo lo que hace es exacerbar los odios los odios lo que hace es revelar intereses revelar oposiciones se manifiestan los miedos se manifiestan enemistades se manifiesta etcétera porque es un momento que de alguna manera pone pone contra la pared una serie de posturas ideológicas políticas y eso sobre lo que estamos viviendo este para hablar de memoria es decir no podemos descontextualizar y hablar de memoria en cualquier momento es la dinámica social del momento que estamos viviendo lo que determina de alguna manera cómo contar cómo narrar y cuál es el papel de la víctima en ese momento que se está viviendo en el momento que vive Colombia hay una batalla por la memoria siempre esto y las víctimas de las diferentes organizaciones luchado para que su voz se escuche cierto pero estamos en Colombia y tenemos que decirlo hay una batalla permanente por ubicar por institucionalizar en el mejor de los sentidos la memoria hablamos de memoria en una coyuntura histórica de un proceso de paz paradójicamente en medio del conflicto armado ya no exactamente con las FARC pero sí con las estructuras armadas de narco paramilitares ya no los urabeños ni las balcrim ni los usuga ahora están estrenando nombre grupos armados organizados con capacidades de estabilizar de controlar de expandirse en el campo y en las ciudades estamos en un momento de gran impunidad la impunidad es en des y el miedo y la muerte campea no nos hagamos ilusiones hace cuatro días por ejemplo en el valle para citar y ubicarnos en donde están los estos señores de los grupos organizados repartieron en el valle un comunicado amenazando sindicalistas líderes estudiantiles líderes de derechos humanos y voy a leer un parrafito de ese comunicado que vale la pena en la medida en que nos aterriza reiteramos nuestra sección a nivel nacional departamental y municipal ya venimos exterminando todas esas ratas gonorreas hijo de putas comunistas izquierditas defensores de derechos humanos del proceso de paz y restitución de tierras grupos estudiantiles comunistas sindicalistas guerrilleros de marcha patriótica declaramos objetivo militar a todos aquellos que se disfrazan de activistas estudiantes defensores de los territorios y de los trabajadores agrupados en diferentes organizaciones sindicales que nos hace ver esto que la historia de terror no cesa caen asesinados defensores de derechos humanos activistas y líderes sociales los organismos internacionales como la ONU se manifiestan y denuncian los hechos en agosto del año pasado la ONU denunció el asesinato de 69 defensores de derechos humanos y líderes sociales los primeros ocho meses del año en marzo de este año alrededor de 100 mujeres vestidas de blanco ocuparon la iglesia de San Francisco y denunciaron la muerte de 112 de sus militantes desde su fundación en el año 2012 es decir que lo que estamos viviendo nos recuerda los tiempos del proceso de paz entre el gobierno de Belisario de Tancur y las guerrillas de las FARC proceso del que surgió la unión patriótica organización legal que pese al clamor de sus líderes y activistas y de reiterada denuncia a los organismos de derechos humanos fueron eliminados de manera sistemática y planificada configurándose el crimen de genocidio de genocidio crimen contra la dignidad la existencia de la humanidad es casi que estamos viendo como se repite lo de el año 80 al 2002 donde hay gente donde hay gente y seguimos en lo mismo seguimos hablando de paz de procesos de paz etc pero la gente se sigue eliminando pero ¿a qué nos lleva todo esto? ¿al silencio? no el momento que estamos viviendo en palabras de adorno exige el imperativo el deber de la memoria del relato testimonial de las víctimas de la violación de sus derechos de su victimización por parte de la fuerza pública por los narcoparamilitares por la mafia por los intereses mezquinos de los grandes propietarios y políticos locales y es a partir de la memoria del relato individual y colectivo que realmente nos acercamos y conocemos en detalle el sufrimiento la emoción el dolor el rostro el gesto no sólo de quien ha vivido la violencia y la relata sino también de todos aquellos que fueron silenciados con la muerte con el destierro o sea con todos los que ya no están y no estamos hablando de un pasado remoto estamos hablando de una tragedia viva prolongada en el tiempo en que en que contar y compartir la memoria el relato el testimonio la experiencia vivida de manera individual y colectiva se convierte en un riesgo en un peligro no sólo para las víctimas que relatan y que cuentan sino también para los responsables de lo sucedido para el Estado mismo para la institucionalidad vergonzante y cómplice por acción u omisión de lo acontecido para la institucionalidad no puede dejar que la memoria de las víctimas y de los mismos victimarios se relate y se comparta que se deje oír se pondría en cuestionamiento la historia contada desde el poder que es la cotidiana historia del poder que se traduce en los programas de televisión en la prensa en la radio en los mismos centros de historia de memoria histórica que hoy es como el adalic de la historia pero que no es más que un centro de investigación muy serio sobre el conflicto yo creo que le queda grande el nombre de centro de memoria histórica son académicos recogiendo testimonios y procesando y haciendo muy buenos análisis de contexto pero no tienen nada que ver con un centro de memoria histórica de acopio de memoria de participación de las víctimas en el mundo entonces ¿qué vemos en este contexto? ¿o qué vivimos en este contexto? ¿y qué papel en dónde se ubica? la memoria es entonces un territorio no sólo de estudio en este momento no sólo es un territorio de reflexión sino también es un territorio de disputa ¿sí? de confrontación ¿sí? hablar de memoria no se puede ser neutro hablando de la memoria no puede dejar no puede dejar no puede ser dejada al libre albedrío la memoria de sus protagonistas las víctimas y sus victimarios desde la óptica política del Estado hay que invisibilizarla es normal que la estén invisibilizando la están invisibilizando la han invisibilizado la están controlando la han controlado la han silenciado la han manipulado la han manipulado y en el mejor de los casos la han matizado la narrativa y la memoria hegemónica es la validada oficialmente por el Estado y debe sustentar la legitimación la legitimación política de la historia del Estado como dicen por ahí controlar el pasado será determinante para determinar el futuro no nos queda otro camino de todas maneras que mantener viva esa memoria esa batalla actuar por la memoria en la coyuntura de un acuerdo para la paz se pone en evidencia por un lado en la exclusión selectiva de memorias y por otra la proliferación de memorias escritas fotográficas audiovisuales artísticas digitales mediadas interpretadas matizadas negociadas según quien las patrocine las las financie y las procese y según la orilla ideológica y los intereses políticos económicos culturales ideológicos quiero mostrarles un fragmento de un testimonio que recogí en el año 91 en Montoto sobre una masacre lo hice hace mucho hace años y quizá hoy en día no le pondría esa música la música de la pinta cuando ellos lo mandaron en 3 de la pinta Mi mamá era muy chapa, antes a él le gustaba mucho la política, y a él nos hablaba de, pues, en ese tiempo no estaba muy joven, uno no le ponía mucho recato a esa, pero ella sí era como, a decir, algo así. Yo me acuerdo que, en primer conto que nosotros vimos, yo cuando respondí a ese plan, y era el único que era el Habermedia, cuando ese señor Alvaro Real, que era el OPE, en ese tiempo ya, ya sonaba esa, y ella, todo el mundo, una familia, que decía, bueno, hay que ir a votar, y hay que votar con su plan. La verdad, ella salga y se ha ido me preguntando, y nosotros no, un papá sí le decía que, que dejará de estar molestando por la de involucrarse en esas cosas, que no, de dónde involucrarse en nada, que mire que eso, de pronto más adelante podía traer problemas, y yo no decía que no, que era lo que a ella le gustaba. Y después, porque yo me vine de allá, yo no volvía a saber más de política. Y yo sé que la idea que llegué a la política, la ley, que era concejano. Mi papá no, eso había poco, por lo que él era muy, digamos, una persona que se dedicaba más bien, era como al trabajo, y él decía que eso era buscarse enemigos, buscarse problemas. Que la gente siempre tenía mucha envidia a ellos, que porque él era una persona que más o menos tenía dinero, y él le gustaba conseguirse una plata así. Que no, pues él de pronto sí la apoyaba, con el voto, con las cosas que él mandó, de otras maneras es muy poco, ¿sí? El ejército la amenazaba y a veces se la llevaban en las lanchas. Cuando ella viajaba, la comían sola y la echaban en una lanchita y la paseaban por la represa, que es la represa del lado. Y la llevaban hasta por ahí a la mitad del largo y le decían que la iban a matar. Y ella le decía, pues si me vas a matar, pero yo no tengo por qué, porque eso es algo que a mí me gusta, es una política que yo escondí y me gusta, yo no le veo nada de malo a eso. A mi mamita perseguí el ejército porque ella pertenecía a la Unión Patriótica, y la tenían apurada de la capitana, la capitana de la diarrea. Entonces, prácticamente, pues, a todo el mundo ya le decían que mi mamá, Rosalba Camacho, era una capitana de la derecha. Y yo, y considerablemente, pues, nosotros sabíamos de que teníamos la pinca, y nos trabamos en la pinca, y no estaban en un... Sí, yo hacía eso, pero de todas maneras, como se dice, de todas maneras, nosotros nunca estábamos... O ya no podía dejar de que tan mal, estábamos creciendo... O sea, las cosas eran penales en ese tiempo, como se dice. Y es más, una vez cuando yo fui de ahí a Bogotá, a visitarme a ellos en una Navidad, había un señor del ejército, no recuerdo bien, creo que era un teniente, no estoy bien seguro, creo que en Vallejo, amenazaba mucho a mi mamá, y yo le decía a mi mamá, que nos decía a nosotros, que lástima, que nosotros éramos hijas de esa vieja, le decía a mi mamá, que esa vieja no estaba buena sino para colgarla en un paro, y meterle todos los tiros que ellos cargaban ahí, en esa, en esa, o sea, porque mi mamá no merecía vivir, porque era un mal elemento. Gracias. 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 El día de la masacre que provierdan me tiene un problema, en la noche, donde mi papá, se llamaba Martín Pasque, tenía, como uno, Creo que unos sesenta y siete años, no recuerdo bien nada, y mi mamá, Rosalba Camacho, él era un poco más joven que mi papá, y mi hermana Elizabeth, que era la primera mía, ella tenía veinticinco años, y mi hermana, Rosalba Camacho, que era la mamá de la niña, de la otra niña de Zamandeli, porque fueron dos niñas que quedaron de esa masacre, que hoy día tiene una niña veinte años, y la otra tiene dieciocho. Y Jennifer quedó de dos años y medio, y Lisa Mandeli quedaba cinco meses, y estaba más de de ahí, fueron las únicas sobrevivientes de esa masacre, y el muchacho que estaba aquí, estaba en otro lado. Y la otra hermana que murió, que era la afinada Dali, tenía como dieciséis años, diecisiete, todavía no había terminado el bachillerato. Y Dali no, él era la menor de mis hermanos, y una sobrinita, que era la hija de mi hermana Isabel, tenía nueve años, y ella también murió. A todos los que estaban ahí, esa noche le empataron a todos, en la casa. Mi hermana, la primera, ella es que había salido al pueblo, y ella tenía como un amigo, un novio, ¿no? Y mi papá, como él molestaba tanto, y era muy difícil para salir, pues ella trabajaba en ese tiempo, en esa cooperativa. Y en ese día, el muchacho la había invitado a tomar una gaseosa. Ahí el pueblo no había, y ella se fue, y ella no se vino para la casa, sino que se fue. Y la hermana menor, ella no se vino para la casa, porque ya estaba en la tos. Y ella se fue con el muchacho, y se tomó la gaseosa, y se vino. Y ella se llamó, que era tipo, como nueve, de la noche. Nueve. Y ella estuvo un rato allá con él, y se vino. Y cuando ella vino, que ella vino a la casa, que ella se vino sola. Supuestamente es que el muchacho la acompañó hasta el portón de la entrada a la finca. Y ella se vino. Cuando ella llegó a la finca. Ella estaba en el barrio. Creo que la comieron porque en el barrio es que como que aparecieron las llaves de la cooperativa donde ella trabajaba. De las puertas donde ella trabajaba, la llevaron en el barrio. Detrás de la casa del barrio ya la rotó. Y la llevaron a la puerta. Ella llegó donde estaba acostado. Y ella volvió la puerta. Y cuando ella salió, mi hermana a abrirle la puerta a ella. Mi hermana, la menor, estaba dormiendo en la sala. Ella siempre dormía en la sala. Ella siempre dormía en la sala. Ella siempre dormía en el ropa interior. Cuando ella, mi hermana, es que abrió la puerta. Eso me comentaban a mí. A ellas, a mi hermana. Como ella abrió la puerta, ella fue la primera que le dieron porque a ella la mataron en la entrada de la puerta. Y las manos de ella quedaron así en la pared. Ella se tocó sangre. Y ella, yo creo que ella no murió. Una vez puso la mano en la pared. Toda la pared quedaron así en las manos de sangre. Y ahí a la entrada. Y mi hermana, la menor, estaba ahí acostada en la cama. Y ella la mataron ahí en la cama, en la sala. Y la sobrinita mía, ella trató como de esconderse ahí en la sala también. Y había una máquina de coser ahí. Ella intentó como esconderse ahí. Pero la vieron y ella también la mataron. Y ella quedó ahí como escondidita ahí detrás caída. Y después a mi hermana, la mía, la mataron ahí en la puerta. Y mi papá, mi mamá, pues decían, es que al escuchar ella, pues los gritos y todos esos tiros, pues ellos salieron. O sea, mi mamá se paró en la puerta. Y cuando mi mamá se paró en la puerta, la chapa de la puerta, la violaron con un tiro. Ese tiro traspasó ahí la chapa y ella seguro estaba al lado de la puerta. Y ella, para mí, quedó ahí como al lado de la puerta. Y mi papá, pues al regreso, él trató como de salir a, creo, a defender a las muchachas, a algo. A él lo mataron también ahí, quedaron los dos minutos con mi mamá ahí. Y después, y la, a mi hermana, ella gritaba. Eso me, me contaba era el muchacho, el que quedó vivo porque él escuchaba todo. Y él cuando escuchó todo eso, es que él trancó la puerta. Pero él ahí en la trancó, él se quedó y no, del miedo que le vio, él no pudo avanzar ahí. Y se orinó y se hizo en la ropa del día. Y él le escuchaba cuando mi hermana gritaba y le decía que, por favor, mamá. Que, que mire que es las hijas, que es mi niña, que… Y entonces, los tífonis que se escuchaban un relajo, un risultado, y es todo. Y, y después hicieron eso, y se fueron los muchachos. Y aquellos no siempre habían durado esa gente hasta un harto tiempo. Y habían otros muchachos que venían para la casa de Isquemes cuando venían. Que eran uno de los trabajadores de Duterte. Pero me regalaron gente. Y ellos se devolvieron porque ellos trataron como decididos, pero no se dispararon. Y se devolvieron para el pueblo que dormían. Y no llegaron a la fin cuando la gente es que escuchaba todo el tiroteo. Pero ellos no se imaginaban que, que no habían matado a ellos ni nada. Sino que un muchacho, que quedó vivo ahí. Él decía que él, apenas escuchaba el grito de mi hermano. Que, por favor, nos mataron por la vida. Que las niñas, que pensaran en ella a mí. Nada más. Y después fue cuando, por otro día, muchachos. Él decía que él había escuchado a mi papá como a las 3 de la mañana. Que él no escuchaba quejarse, pero que le daba miedo salir. Que él sí quería salir a auxiliar, pero que le daba miedo. Que de pronto esa gente estuviera por allí. Y ellos mataron a él también. Y él no fue capaz de salir. Y al otro día amaneció. Que era las 3 de la mañana. Y él le daba abrir la puerta. Pero cuando ya vio que todo estaba en silencio. Y de día ya. Él se armó de valor y abrió. Y fue a mirar cuando nos había visto a todos ahí cuando están muertos. Y se bajó para el pueblo a avisar a mi hermana y a mi hermano. De lo que había pasado. De eso sí, la casa la abrieron todas las puertas. Y todas van hicieron su viento abierto. Y nosotros nunca volvimos a saber de muchachos tampoco. Nunca volvimos a saber de él. Después se fue el médico que seguimos. Que se iba a pagar servicio. Una vez sí que veníamos a plato con un hermano secado en café de prato. Y un presidente del ejército de ahí lo llamaron. Pero a él. Solo y aparte. Lo llamó el ejército. Lo tuvieron como una hora. Esa vez a él. Y yo le preguntaba a él qué quería. Qué le habían dicho. Pues él es lo único que decía que él tenía que irse. Que él no podía seguir más por ahí. Que él tenía que irse. Y al tiempo como a los 6 veces. De haber pasado eso. Él dijo que se iba. Y se fue. A pagar servicio. Y a los que comieron. Para atestar el servicio. Y nunca volvimos a saber de él. Nunca basta. No. 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 No babalas. No. No. No, no. José Pino. Pues en ese momento, tenía dos años y medio, fue recién de la pasaje de mis familias, y pues la verdad, me llegan muchos recuerdos, los cuales pues no han salido ni en mi mente ni en mi corazón, porque son cosas que sinceramente lo marcan a uno, y pues a raíz de eso pues uno se llega de muchas cosas, como un parte de valor, para uno poder seguir hacia adelante, pero cada vez que uno ve esa foto, uno es como si viviera otra vez el hecho, en el momento en que nosotros estuvimos allá, nosotras, porque ese momento prácticamente yo lo viví, como dice el dicho, en cardio propio, a pesar de que era muy pequeño, yo recuerdo, por ejemplo, los gritos, cuando lloraban, cuando, por ejemplo, mi abuelo decía que qué pasaba, que qué estaban sucediendo, cuando mi mamá escondía mi intimidad de un mueble, de una hamster para que no la mataran, cuando tal vez, cuando tal vez, de pronto, ya al ver a mi mamá que estaba muerta, sentía hambre, sentía frío, tristeza, al ver los codos botados, muertos, al ver los muertos, quiero descargarme, cuando comí, me acuerdo tanto a mi mamá, me bajé, me bajé la parte de la cosa, a comer, pero en ese momento, no me sabía nada, porque ya, el cuerpo de ella no respondía, ya cuantas días siguientes, ya amaneció, llegó mi tío, mi tía, ellos gritaban, llegaban, y todavía no sé, no entendían ni qué era lo que había pasado, ni por qué había pasado, porque mucha gente sabe que ellos eran profesinos, les buscaban trabajar, no se metían con nadie, que tal vez el único hecho ahí, que mi abuela era, que le gustaba su, su, su política, digámoslo así, que le gustaba cantarle la verdad a la gente, me daba miedo, recuerdo algunas cosas, por ejemplo, de mi abuela, no solo recuerdo cuando la mataron a ella, sino que yo recuerdo que ella me cuidaba, que mi mamá trabajaba en una cooperativa, y recuerdo que ellos me metían en un campo. Bueno, yo presento esto como para una reflexión, la memoria, la memoria no es simplemente un acto de recordar, una experiencia de ignominia y humillación, pues no tiene mayor sentido para el devenir social si estas memorias no están acompañadas de acciones que garanticen la reparación integral a quien sufrió el daño. Si no lo hacemos recurso de movilización social por la verdad, es decir, no tiene sentido si realmente no lo volvemos un recurso de movilización social, de cambio de sentimiento, de mentalidad, que sea un recurso de movilización social por la verdad, la justicia, la reparación. Cualquier aireano, pues es que estamos regodiándonos con las víctimas, y posiblemente sí, si uno lo hace, del ligado de acciones que complementen estas memorias, como esto, en este momento estamos compartiendo esa historia, pero no es para llorar ni pobrecita, sino como estudiantes universitarios. Esto es un material que da para un estudio multidisciplinario de psicología, de pedagogía, de territorialidad, de relaciones familiares, de emotividad, etcétera, etcétera. Y es ahí donde tenemos que ubicar la memoria, para que no sea eso que decía Clara, de recoger memorias para publicar y publicar y publicar. No tiene sentido. Por eso, en un contexto tan complicado como el de Colombia, la memoria, para que tenga impacto, tiene que ir de la mano de los movimientos sociales, como todo, ¿no es cierto?, para que tenga algún impacto. Ahorita hay un, posiblemente haya una firma de un, de un post, llamado post acuerdo, pero ¿quién va a validar ese acuerdo? ¿El Estado? Seguimos en las mismas. ¿Quién va a escuchar estas memorias? ¿El Estado? Es decir, todo eso lo tienen que hacer validar los mismos, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, los movimientos sociales. Voy a terminar, porque se nos acabó el tiempo, con una reflexión. En Colombia, la brutalidad de la guerra, ligada a la desigualdad social, la injusticia y la impunidad, nos repensan nuestra ética y crear una pedagogía a partir de la reflexión sobre los hechos que el testimonio y la memoria nos revelan. Tales testimonios y memorias, incluidos de los mismos victimarios, hacen parte de la memoria histórica de una sociedad. Por eso constituyen un saber, un potencial educativo, para la formación de nuestra propia conciencia bajo la forma de una ética. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia, desafortunadamente por el tiempo, nos encantaría seguir dialogando, por hoy, por hoy, el tiempo es limitado, pero por supuesto, que si ustedes tienen el tiempo, Yesides y Lorena, Clarita, tienen la posibilidad de interlocutar, ¿cierto? Pero yo quisiera decir una cosita, después de tu intervención, y es que evidentemente aquí hay otra tensión, y es la tensión de la memoria, si la concebimos como categoría, como fuente, como campo de conocimiento, incluso como metodología, o si realmente la consideramos como una responsabilidad ética, que tiene que ver con el cambio, no solamente de vectores de memoria, sino de imperativo pedagógico. Y en ese sentido, establecerse esos vectores de memoria, como imperativo pedagógico, van a continuar con las costumbres, esas malas costumbres. A propósito de lo que tú leías, Yesides, me acordaba yo del facímil que mandaban a los upeístas en el Urabá, en 1985, donde, digamos, el elemento motivador para su eliminación era el ser upeístas. Pero me acordaba también de esos manuales del ejército en el 76, cuando esa motivación era el enemigo interno y acabamos de ver quiénes eran el enemigo interno, nuestros campesinos, nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros papás, nuestras tías, nuestras primas. Pero esa costumbre, esa costumbre que ya no nos llama upeístas, ni nos llama enemigo interno, perdón, sino que hoy nos llama gonorreas. O si la memoria realmente es accionante, como categoría, como fuente, como campo de conocimiento, como metodología, pero sobre todo como posibilidad, como tú lo dices, de transformación, no sólo de una transición política en la tramitación del conflicto armado, sino sobre todo de la tramitación y de una vez por todas, por todas, por todas, cambiar ese maldito imperativo de eliminarás al otro porque sí, para cambiarlo como un imperativo pedagógico que nos cruce absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida como enseñarás a no matar al otro por ningún motivo. Esa es la invitación y la palabra es de ustedes. ¿Hay alguna pregunta para los tres? Es hora de almuerzo. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer una reflexión. Buenos días a todos y a todas. Creo que ha tomado… Soy Eugenia Castro Bueno, hago parte del Móvice y soy la persona que resguardo y protejo todo lo que se hizo anterior al Móvice, que es todo lo que fue el proyecto Colombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad. Soy la persona en el Móvice que tengo asumo, no es que tengo sino que asumo la atención a los estudiantes de universidades. Aquí tocaron algunos temas y lo es muy triste porque hay épocas en que todas las universidades envían a sus estudiantes a que investiguen y a que pregunten. entonces, de la Universidad Javeriana, de la Universidad Externado, de la Universidad San Buenaventura, de la del Minuto de Dios y cuando llegan allí, primero no tienen ni idea en dónde, en qué país están ubicados. ¿Qué es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado? Es lo primero que yo les pregunto. No tienen absolutamente ni idea pero todos quieren conseguir una víctima para hacerle una entrevista. Y eso para mí pues es muy preocupante. Aquí tocaron el tema de qué es una víctima que cuente su dolor, su historia, lo que pasó pero llegan los estudiantes realmente como que venimos a hacer la entrevista porque necesitamos cubrir unos recursos para graduarnos pero es con una delicadeza absoluta. No hay realmente una delicadeza de saber primero averiguar, investigar a qué organización van a ir, cuál es el origen de esa organización de derechos humanos. Entonces, como para que ustedes lo tengan un poquitico en cuenta, que hay que prepararse o si es por parte de los profesores pero también es un interés de los estudiantes de averiguar bueno, qué es la organización, cuáles son sus objetivos, de dónde salió, de dónde surgió antes de acercarse a llenar los requisitos para poderse graduar y con esto de las víctimas pues yo soy la primera que digo no doy entrevistas porque para mí es un irrespeto absoluto en la forma que llegan y consígame una víctima bueno, yo dejo en dato qué persona, qué víctima está dispuesta a darle entrevista pero quería hacer solamente ese comentario porque aquí creo que las exposiciones fueron muy importantes muy valiosas con respecto a lo que es la memoria como para que ustedes cuando asistan a las organizaciones tengan en cuenta todo lo que dijeron acá y qué me pasa a mí cuando llegan allí que no tienen el más mínimo recato ni la posición política dónde están parados y qué es lo que quieren averiguar y buscar entonces primero me toca darles una charla de qué es el movimiento cómo surgió todas esas cosas ahora sí váyase a la casita averigüe con su profesor qué es lo que usted quiere saber realmente a qué venía a investigar y después con mucho gusto vuelvo y las atiendo para que ustedes se ubiquen de qué es lo que quieren saber para poderse graduar y así lo he hecho y tienen que volver a regresar algunas personas ya como que un poquitico más aterrizadas y a saber qué es lo que quieren pero llegan totalmente perdidos muchas gracias muchas gracias y quedan invitados para el 24 nuevamente con un conversatorio que redundará sobre otra pregunta y es ¿podemos hablar de paz en medio del paramilitarismo? entonces los esperamos las esperamos y para que sigamos conversando gracias